Elegante, humor espectacular, humor bacano, bacanísimo, humor de lo que está pasando en la ciudad. Humor a cántaro, ¿no? Humor caliente, humor caliente le tenemos a esta hora a los oyentes de Tropicana 102.9. Humor musical. Humor musical. Sí, ahí viene la orquesta ladro. La orquesta ladro. La orquesta ladro. Sí. Me tengo que ir. ¿Qué dice? Me embalé. ¿Embalé? Por una chuzada. La orquesta ilegal. La orquesta ilegal. La orquesta ilegal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sarabia se tuvo que ir. Ay, el dolor de no tener un puesto me afectó el corazón. Me mandaron a vivir en Venezuela. De embajador. Y agarrados por WhatsApp con Sarabia nos peleamos. Y de semana nos caían con los audios. Y tristemente les digo así. Me tengo que ir. Ay, no. Y es por Sarabia con Petro está mi corazón. Todo el rencor de mis entrañas. Y lo digo con el alma. Sarabia y yo nunca volverán a estar aquí. Me tengo que ir. Ay, no puede ser. Esta orquesta con unos 550 mil ensayos. Eh, una berraquera. Les dije que es la orquesta ladro. Ladro. Pero era la canción de Benedetti que decía. Me tengo que ir. Si se tuvieron que ir, por favor, se me salen ya de aquí. No, déjenos otra prueba. Tienes la oportunidad. Miren, miren, miren. Para Benedetti, ¿esto qué dice? Me tengo que ir. Y no es por Sarabia con Petro está mi corazón. Ay, no. Todo el rencor de mis entrañas. Y lo digo con el alma. Sarabia y yo nunca volverán. Vamos a estar aquí. Uy, mucho a nivel. Ay, no. Déjenos meter esta canción en programación, Jota. Por favor. La orquesta ladro. Me embalé. Me embalé. Por favor.